El Carnaval de Tlaxcala El Carnaval de Tlaxcala es un orgullo que se lleva en el corazón. Es parte del folclor de Tlaxcala que interactúa con la Madre Tierra. Danzar es dejar el corazón en cada uno de los escenarios y se siente muy bien en el alma de un Tlaxcala. Nosotros no solo seguiremos danzando para Tlaxcala y México, sino para todo el mundo. Por nuestro origen, por nuestro folclor y nuestras danzas, Tlaxcala sí existe. Tlaxcala es mucho México. Tlaxcala